Si sirven de algo Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya Que el estilo Que el estilo Que el estilist Que el estilo Te la tijera Y ya Coge la y cortala Qtá, cógela y córtala Qtá, cógela y cótala Qtá, cógela y cótala Qtá, cógela y cótala ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.